¿Cómo se puede superar? Entonces así se supera diciendo que buena madre soy que he conseguido lo que muchos otros padres no consiguen, que no se los quitan de encima ni a los 50. Que se vaya un hijo de casa no es negativo, es positivo, es decir, es el tránsito natural de la vida, que los hijos al final puedan valerse por sí mismos. Lo he conseguido, he fomentado esa habilidad para que mi hijo o mi hija sea autónomo, independiente. Fíjate que maravilla.